Y otro, mira, Pedri estaba como tú hace unos años ahí en Tenerife, en Las Palmas, fíjate, oye, ¿qué te parece Pedri? ¿Cómo juega? Guau, un pito de calidad extrema, todo extrema va. ¿Y por qué tiene...? No te sé definir porque es súper bueno, si no te lo definiría. ¿Pero qué tiene Pedri porque tiene esa calidad extrema? Que ha entrenado duro, sobre todo, se lo curra.